Hablar de desarrollo social implica entonces hablar de las condiciones básicas que el Estado debe garantizar para cada habitante, para que cada uno de ellos pueda vivir dignamente. El combate a la pobreza, el panorama económico, la promoción de sistemas de protección social, la inclusión productiva y el impulso de las tecnologías de información y de la comunicación como herramientas para la superación de brechas, forman parte de los temas que se abordarán en la cuarta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social, que fue inaugurado hoy por el presidente Jimmy Morales y el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En cuanto al desarrollo humano de una sociedad, podemos decir que según nosotros creemos es determinada por el dinamismo de su modelo económico, por la estabilidad que genera su sistema político, por el respeto a su legislación y sobre todo por la inversión que se puede hacer en su capital social. Por eso es importante que todo enfoque orientado al desarrollo social ubique a la persona como el centro de todo modelo de desarrollo nacional. En la medida que la persona sea el centro de nuestros modelos de desarrollo, podremos satisfacer sus grandes necesidades individuales y colectivas. vivir dignamente, según nosotros, puede significar superar los indicadores de la pobreza, la desigualdad social, el desempleo, la desnutrición y tal vez otros flagelos que amenazan a la sociedad y a la persona. Invertir en el desarrollo social es invertir en la educación, la salud, la seguridad, la recreación y todo lo que pueda beneficiar a nuestras sociedades. Para el caso de Guatemala, puedo decirles que nuestra visión de desarrollo apunta hacia el recurso más valioso que tenemos, nuestro capital humano. El desarrollo social ha sido un reto para los guatemaltecos en las últimas dos décadas y hay una deuda pendiente que hemos decidido saldar en mi gobierno. Día con día, estamos impulsando acciones que nos permitan dejar un legado positivo a las presentes y futuras generaciones. Estamos priorizando a la persona y a la familia porque estamos conscientes que estamos invirtiendo en el núcleo familiar y esto nos hará tener una sociedad más justa y próspera. Para alcanzar esas metas, se trabaja en la articulación de esfuerzos institucionales que respondan a nuestras políticas públicas y así garantizar el derecho a la alimentación, la atención primaria en salud y educación para todos, empleo y vivienda digna, así como la recreación y seguridad integral. Las Américas, región que ostenta el penoso récord de ser la más desigual del mundo, donde las oportunidades no llegan a todos los ciudadanos y se registran niveles inaceptables de pobreza que aqueja a cerca de 186 millones de personas, es decir, un 30% de nuestra población. Desafortunadamente también, la pobreza en nuestro continente tiene género, raza, etnia y edad. Y esto lo demuestran algunas cifras impactantes. Cerca del 80% de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe ganan menos de 2 dólares por día. Además, la población indígena en las Américas representa el 14% de las personas pobres y el 17% de las personas en extrema pobreza. Definitivamente, no podemos negar que los flagelos de la inequidad, la exclusión social y la pobreza se manifiestan en todos los ámbitos de la vida de las personas. Por ejemplo, uno de cada cinco de nuestros niños es pobre, lo que representa casi 81 millones de menores de 18 años, de acuerdo al UNICEF 2017. Se estima que alrededor de un 12% de la población de nuestra región tiene alguna discapacidad y su situación se caracteriza por la extrema pobreza, una elevada tasa de desempleo, acceso limitado a los servicios públicos de educación, atención médica, vivienda, transporte y en general su posición social y cultural es marginada y de aislamiento. Estos son sólo ejemplos de lo que día a día viven nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por eso resulta apropiado el tema de este debate ministerial, equidad e inclusión social, superando la pobreza multidimensional y cerrando las brechas de equidad social hacia una agenda interamericana de desarrollo social. Este lema propone hacer énfasis en las múltiples dimensiones que tiene la pobreza, imprimiéndole una visión más integral con el fin de encontrar soluciones a su combate efectivo, que sean pertinentes y con un énfasis particular en aquellos que están en situación de particular vulnerabilidad. Las mujeres, los niños y niñas, las minorías étnicas, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y adultos mayores, entre otros.